¡Vamos! 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 ¡Basta, hasta, 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 hasta... ¡Aquí va arriba! ¡Y ahora lo contestó la fiesta por el Quincero! ¡Ehhh! ¡Sí, abrazo! ¡Firme, fin, fin! ¡Leí, leí! ¡Leí, leí! ¡Leí! ¡Leí, leí! ¡Vamos! Si ya no me sabe ¡El Quincero, el Quincero! ¡Que hoy no puedo! ¡No le puedo contestar! Levanta a buscar, para mí un mundo nuevo Que ya no me guste, desde el camino Me voy a encontrar, solo conmigo, llorando por su amor Ya verás paloma que no hay gabilán, que a ti te coma, que no hay gabilán Ya verás paloma que no hay gabilán, que a ti te coma, que no hay gabilán Ya verás paloma que no hay gabilán, que a ti te coma, que no hay gabilán La memoria de los hombres, la Ismael, el Príncipe de Bastián, Jesús y Guerreras Juliana Cuarenta, Juliana de Rey, Mariana de Ruyán y Agustina Mane, bienvenidos La memoria de los hombres, la miseria de la ciudad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Cantamos el cierre de la tercera noche con Borabón y Félix. ¿Cómo hicieron el cantador? ¿Cómo hicieron? Borabón y Félix, ven. ¡Gracias, ven! ¡Gracias, ven! ¡Gracias al final! ¡Gracias al final! ¡Gracias al final! La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 ¡Gracias! 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 Se emocionó con mi batería que se concibe Cerrojo y blanco es pirámide hoy Por mi tribuna festejón Mi corazón se emocionó con mi batería que se concibe Cerrojo y blanco es pirámide hoy Por mi tribuna festejón Mi corazón se emocionó con mi batería que se concibe Y por mi tribuna festejón Mi corazón se emocionó con mi batería que se concibe Cerrojo y blanco es pirámide hoy Por mi tribuna festejón Por mi tribuna festejón El tribuna festejón Por mi tribuna festejón De la familia y la esperanza Y el saboro de felicidad Por mi tribuna festejón Es apuntar por ayer El tribuna festejón El tribuna festejón El tribuna festejón La Palma, la Palma, la Palma La Palma, la Palma La Palma, 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 la Palma, la Palma ¡Esto es Sausen! ¡Esto es Sausen! ¡Esto es Sausen! en 2019 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. 19, una locura que entonces, el cierre de la mejor noche de carnaval. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor.